Antonio Anglés crece en una familia desestructurada en la que la violencia es cotidiana. Su padre es alcohólico y carece de autoridad. Antonio agrede frecuentemente a su madre, Neusa, y a su hermana, Kelly. Con tan solo 13 años ya está fichado por la policía. Vende heroína y comete pequeños robos. Además desarrolla un odio visceral hacia las mujeres. En 1991 Antonio es condenado a 6 años y 4 meses de cárcel por secuestrar, encadenar y golpear a su novia. Dos años después aprovecha un permiso para escapar de prisión y cometer su atroz crimen. Van a la casa de los anglés y estando allí aparece un individuo que hasta el momento no se tenía ninguna sospecha sobre él, que es Miguel Ricard. Se le toma declaración como testigo. Y Miguel Ricard dice una cosa muy curiosa y es que al tiempo en que sucedió la desaparición de las niñas, él estaba en la cárcel y la Guardia Civil comprueba que está mintiendo que en aquella época él no estaba en la prisión. Y eso es lo que motiva que se centren las sospechas sobre él y queda detenido. Miguel Ricard crece en un entorno familiar problemático. Su madre muere cuando él tiene 4 años. Su padre se emborracha a menudo y le maltrata desde muy pequeño. Con 17 años, Miguel comienza a consumir hachís, alcohol y cocaína. Tras un tiempo en la Legión, regresa a Valencia y se va a vivir con su camello, Antonio Anglés. Juntos comienzan a cometer pequeños atracos. Pero, ¿cómo dos delincuentes de poca monta pueden llegar a cometer un acto tan monstruoso? Con César San Juan, experto en psicología criminal, intento penetrar en la mente de los asesinos. César, en los informes psicológicos y psiquiátricos que se le practicaron a Ricard, no hubo nada que nos mostrara rasgos psicóticos o de trastorno de la personalidad. ¿Ante qué tipo de criminal estamos? En la sentencia apunta que puede tener ciertos rasgos psicopáticos. Descartan que sea un psicópata, pero lógicamente este tipo de rasgos están relacionados con una personalidad antisocial. Si atendemos a su proceso socialización familiar, no le dieron nada de amor y tampoco ha sido capaz de procurar ningún tipo de afecto ni crear ningún tipo de vínculo afectivo. Él atribuye todo lo que sucedió a la influencia que sobre él ejercía Anglés. ¿Crees que es una excusa o que puede haber algo de cierto? Realmente se trata de un individuo en todo caso que ha sido capaz o que fue capaz de ser testigo de esos crímenes y participar en ellos. Yo creo que había una jerarquía, no sé si una supremacía, que Ricard es una persona dúctil, endeble desde el punto de vista de su personalidad y que en buena medida era una especie de subordinado de Anglés. Y de Antonio Anglés, César, ¿qué perfil psicológico podrías trazar? Se trata de una persona con perfil de psicopatía, un depredador nato, una persona con un cierto carácter dominante, una persona vinculada con el mundo del narcotráfico, pero desde el punto de vista psicológico lo más relevante es que se trata de una persona muy violenta. Sabemos que había sido condenado por agredir, secuestrar y atar a la cama a una de sus novias. Después del episodio que había tenido con su novia de estar en la cárcel, se ve que es una especie de olla a presión que cuando estalla necesitó canalizar y volcar toda esa agresividad y esa violencia sobre las chicas. Si no hubieran sido las niñas de Alcácer, ¿habría encontrado otras víctimas? Si en ese momento tenía ese impulso asesino, probablemente si no hubiera parado a esas tres chicas, hubiera parado a otras chicas. El destino de las niñas era este lugar. Donde hace 25 años se encontraba la discoteca Culor, hoy hay un supermercado. Antonio Anglés consigue escapar del cerco policial y huye de Catarroja. En Valencia cambia de aspecto, se tiñe el pelo y las cejas. Llega a Lisboa donde embarca como polizón en un carguero destino a Irlanda. Salta al mar antes de que el barco llegue al puerto de Dublín. Su rastro se pierde. Todo apunta a que Anglés murió ahogado, así al menos lo cree la policía. Sigue planeando el misterio sobre Anglés. ¿En qué situación se encuentra? Si apareciera hoy, ¿habría prescrito el delito? Habría prescrito. Aunque él siga en busca y captura. ¿Cómo es eso posible? Pues porque en última instancia la declaración de prescripción la tiene que ordenar un tribunal. Hasta hoy no se ha planteado. El hecho de que apareciera Antonio Anglés hoy provocaría un terremoto social. Porque estamos hablando de un asesino cuyo delito ha prescrito. La sociedad no lo entendería. Y sería un shock tremendo. ¿Usted cree que aparecerá algún día? Yo tengo serias dudas. Los acontecimientos últimos que se saben de Anglés hacen pensar que probablemente falleció cuando intentó alcanzar las costas irlandesas. El 5 de septiembre de 1997 se dicta la sentencia por el triple crimen de Alcácer. Miguel Ricard es condenado a 170 años de prisión por el rapto, violación y asesinato de Miriam, Toñi y Desiré. ¿Se queda conforme con el resultado final de la sentencia? Si me pregunta desde el punto de vista de mi convicción, yo creo que la sentencia es absolutamente correcta. Es decir, creo que fue escrupulosa, cuidadosa, garantista y que recoge los hechos conforme a la prueba que se había practicado. Miguel Ricard sale de prisión en 2013, tras cumplir 21 años de condena. Soy un cabeza de turco. Lo que hicieron a esas niñas es una barbaridad. Es lo que declaró Ricard nada más salir de la cárcel. Ricard hoy está libre. Todo su entorno, su familia, le ha repudiado. En esas condiciones podemos pensar que estaría dispuesto a hacer otra vez algo parecido. Algo parecido lo dudo. Simplemente por razones de edad. A medida que uno crece, que uno se va haciendo mayor, también decrecen ese tipo de impulsos asesinos. En todo caso, nos encontramos ante una persona diagnosticada con personalidad antisocial y eso sí que no se cura. Cabe la posibilidad de que probablemente se encuentra la oportunidad de delinquir para conseguir algún tipo de sustento o ganarse la vida de alguna forma ilícita, pues lo puede hacer. Miguel Ricard y Antonio Anglés. Sus rostros encarnan el mal absoluto. Todo un reto para Martín Olmos. ¿Qué te dice el rostro de Miquel Ricard? Es un rostro vulgar. No se puede deducir quizás a partir de él que estamos hablando de un asesino. Parece un chorizo guapo, como un chorizo futbolín. ¿Era un cómplice necesario o era una cabeza de turco? Yo creo que era un cómplice que estaba en un nivel de sumisión con Anglés. Era una especie de atlátere, de monosabio. Si hay un rostro que no se nos va a olvidar, una cara que vamos a tener siempre marcada en esto de los crímenes, es la de Antonio Anglés. ¿Qué te dice esa cara? Es una cara que a nosotros nos parece perversa. Es una cara que incluso nos produce un rechazo bastante notable, pero porque sabemos lo que hizo. Si no, le quitas ese ambiente carcelario que les ponen en las fotos policiales y no te dice nada. Y sin embargo, está considerado uno de los asesinos más peligrosos de los últimos tiempos en España. Sí, claro, porque lo que hicieron fue una crueldad absoluta, porque fue, aparte de las duraciones y las torturas, luego coronadas con el asesinato, ha habido más sanguinarios que ellos. Pero bueno, el hecho también de que fuese un caso tan mediático, pues influye en considerarle el monstruo primordial de los años 90. ¿Y a Anglés qué color le pondrías? Me gustaría ponerles tonos rojos para, como una especie de simbolismo de la barbarie que llevaron a cabo. Lo que está claro es que el crimen de Alcácer marcó durante aquellos años y está en nuestra memoria de manera prácticamente permanente. Es el típico crimen que no se olvida nunca. Sí, no, no, no lo olvidaremos nunca porque es que además fue casi transmitido en directo. Esas dos caras han quedado, pues eso, como la foto del luteo, como la del miliciano de Cerro Muriano, fotos que tenemos en nuestro imaginario ya como los monstruos. Un Opel Corsa Blanco llega al paraje de La Romana. Antonio Anglés y Miguel Ricard bajan del vehículo y obligan a Miriam García, Tesire Hernández y Antonia Gómez, que están en el asiento de atrás, a acompañarles a una caseta abandonada. Suben al piso de arriba. Allí, las niñas son atadas a un poste del que las van soltando una a una para golpearlas y violarlas. Pasadas unas horas, las conducen violentamente hasta una fosa cercana, provocándoles múltiples heridas. Finalmente, Antonio Anglés dispara a corta distancia un tiro a la cabeza de cada chica, lo que les ocasiona la muerte instantánea.